Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo otro cuento. Se los leo. En un reino muy lejano, llamado España, hace mucho tiempo atrás, vivía un rey muy poderoso llamado Fernando. A él le gustaba mucho ser el dueño de todo. Por eso, mandaba a sus hombres a conquistar tierras lejanas. Tan lejanas, que hasta tenían que cruzar el océano. Un día, llegaron a una tierra donde vivían muchos indios. Después de pelear mucho un tiempo, les ganaron y los indios tuvieron que irse. Ellos comenzaron a construir sus casas. Ese lugar es acá, donde hoy vivimos nosotros. Pero hace mucho tiempo atrás, como Fernando vivía lejos, necesitaba a alguien que le contara lo que pasaba acá y que lo ayudara a mandar. Por eso, mandó a llamar a su amigo Cisneros. Lo nombró Virrey, como si fuese un rey muy chiquitito. Pero no le dio una corona, solo le prestó su bastón. Durante un largo tiempo, todos hacían lo que él decía, que era lo que decía el rey desde España. Hasta que un día, se enteraron que en España, Fernando había sido tomado prisionero y le habían quitado su corona. Frente a esta noticia, todos los hombres más importantes del pueblo se juntaron en la casa grande, llamada Cabildo, que estaba frente a la plaza, en medio del pueblo. Era donde se tomaban las grandes decisiones. Allí discutieron un poco, pero al final, decidieron que ya no querían hacerle más caso a Cisneros. Por otro lado, lo que querían era gobernarse solos. Y así fue, como el día 25 de mayo de 1810, lograron organizarse y formar un grupo que pudiera hacerlo mejor para todos los que vivían acá. Bueno, y aquí está lo que yo les quería mostrar. ¿Se acuerdan que los otros días trabajamos con figuras geométricas? Círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. Miren lo que logré hacer con el Cabildo, que es la casa grande donde se tomaban las decisiones, con las figuras geométricas. Miren, en la casa estaba, miren, dos rectángulos. Para hacer la parte del medio, usé dos rectángulos más chiquitos y uno más alto. Le ponemos un triángulo, otro triángulo y dos más chiquitos. Me olvidé el techo. Lo vamos a pasar por acá atrás. Miren. El techito, que es otro triángulo largo, largo. Infaltable el reloj. Porque nuestro cabildo, que estaba en la plaza central del pueblo, tenía el reloj que le daba la hora a todos los del pueblo. y nos falta que el cabildo tenía muchas puertas, una gran puerta central y en el primer piso otra puerta. Pero tenía muchas puertas. Miren. Tenía muchas puertas de cada lado. En la parte de arriba también tenía una gran puerta. Son todos rectángulos. Miren. ¡Cuántas puertas! Sí, sí. Tenía muchas puertas porque eran muchas oficinas. Miren. Y aquí me quedó el cabildo. ¿Les gusta? Bueno. Ahora la propuesta es a ver quién se anima a hacer uno parecido a este con todas las figuras geométricas. Les mando un beso.